Todos los días, los atletas se preparan para cumplir el sueño de ser los mejores. Aquellos que trabajan en equipo, entrenan arduamente para ser triunfadores. Son ellos quienes despiertan nuestras emociones, que nos hacen vibrar con su entrega en el campo, que mueven multitudes sólo para verlos actuar. Son guerreros, héroes, son nuestro mejor espectáculo. Ecoavisa los invita a admirar la valentía de quienes son capaces de llegar al extremo solamente por poner a prueba su esfuerzo. Ecoavisa es deporte con el corazón.